¡Suscríbete al canal! ...como más colorido, mirá. Cuidado. ¿Ves? ¿Ves que queda mejor? Queda como más... ...como... ...como en esa época que todavía no estaba muy bien desarrollada... ...que todavía no estaba muy bien desarrollada... ...desarrollada la cámara, algo así. No, 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 porque arriba no necesito tan rojo... ...arriba necesito verde... ...se necesito eso es verde. ...como en la Provincia. ¡Vamos! ...como en la Provincia. ¡Vamos! ...se encuesta del Estado, no sé, que necesitamos... ...pero de igual manera ya está haciendo un trabajo... ...con el hijo por un lado... ...y segundo tiene la voluntad de hacerlo... ...que yo creo que no es importante, ¿no se lo ponen? No, no, no. 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 No, no.